Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo estás, querido Capricornia? Me da un gusto enorme saludarte para compartirte tus horóscopos angelicales para la semana del 10 al 17 de diciembre. Y vamos a ver qué te dicen los ángeles para estos últimos días de 2017. Vamos a ver qué es lo que te dicen los divinos ángeles en estos días de 2017. Bueno, mi queridísimo Capricornia, mira, en términos generales muy bien, nada más que, fíjate que los ángeles me están diciendo que es muy importante que en este momento lo que hagas sea organizarte, ¿sí? Cosas que finiquitar. Curiosamente te sale tu regente, Aniel, para decirte que está contigo, para decirte que es muy importante que lo llames para todo lo que requieres y necesites organizar en tu vida, pero estamos hablando de organización. estamos hablando de poner orden, ¿sí? Si tienes papeles que arreglar, hay que arreglar esos papeles, ¿sí? Si en un momento dado hay situaciones laborales que finiquitar o situaciones de esa naturaleza, hay que organizarlas, ¿sí? Hay que arreglarlas. En pocas palabras, lo que te están diciendo los ángeles es que probablemente en estos últimos días ya del año no puedas hacer gran cosa porque se alenta todo, porque todo mundo anda de fiesta, pero sí tienes que plantearte muy bien que si deseas que todo en tu vida comience a ir derechito, sí necesitas organizar, sí necesitas priorizar, sí necesitas como realizar prácticamente o casi casi un organigrama de ver qué vas a hacer, cómo te vas a desempeñar, porque sí veo que hay muchas cosas aquí que organizar. Si estuviéramos hablando de cuestiones familiares o cuestiones que tienen que ver, sí, directamente con el matrimonio con los hijos, estamos hablando de que también incluye este aspecto, ¿sí? Incluye el aspecto familiar, qué cosas dentro del entorno familiar necesitan en este momento organizarse, en qué necesitas poner orden, ¿sí? Súper importante. ¿Sabes por qué? Porque siento que este año para ti sí fue como muy caótico o fue como muy cambiante para no utilizar una palabra tan fuerte, pero sí como que fue muy cambiante y ¿sabes qué? Es un momento en el que mi queridísimo Capricornio tienes que decir stop, o sea, ya fue, ¿sí? Claro, tomar la parte de responsabilidad, decir, ok, ¿de qué parte soy responsable yo de todo esto, sí? Y por el otro lado decir, ¿sabes qué? Este, yo quiero una mayor organización en mi vida, quiero un mayor respeto, un mayor reconocimiento, quiero cambios, porque realmente en todo eso es en lo que tú requieres y necesitas definitivamente trabajar. Hay una cosa muy buena, bueno, varias muy buenas dentro de todo esto, que es precisamente que estás, y aquí hay otro presente, Metatron, y te sale aquí. El Divino Arcángel Metatron habla de reconexión espiritual, habla de avance espiritual. Obviamente, dentro de este contexto, también te está hablando de entregarte los mensajes que tú requieres y necesitas para tener una claridad mental y una capacidad de organización. Estamos hablando de que tu nivel de liderazgo no corre peligro, o sea, tu poder, digamos, tu empoderamiento personal, ahí está, nada más hay que retomarlo, y muchas cosas que a ti te pueden haber parecido injustas van a tomar orden, ok, van a tomar su debido lugar, ok. Así que tú no te preocupes de más, dedica a organizarte. Por ejemplo, ahorita, mi querido Capricornio, yo te recomendaría que saques todo lo que ya no te sirve, que llenes tu casa, tu vida de lo que sí quieres, porque realmente yo siento que va a ser un buen año para ti el siguiente, pero sí necesitas empezar con mucha reorganización, ¿sí? Como una planeación, ¿sí? Yo en algunos momentos lo he dicho, ¿no? Es como si de pronto de estas grandes empresas que les piden una planeación anual, ¿no? Del siguiente ciclo. Entonces, dices, bueno, ¿cómo voy a planear un año que no ha empezado? Bueno, pues precisamente porque hay que tener una guía, ¿no? Hay que tener metas. Es exactamente eso. Y Capricornio, o sea, tú eres metas hablando, o sea, tú realmente eres una meta con patas, ¿sí? Eres una meta caminando, porque a ti te encanta ponerte metas, a ti te encanta ponerte retos, y siempre, por lo regular, lo sacas adelante. Así que, yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer porque además tienes un empuje, además tienes el carácter, tienes la personalidad, tienes la naturaleza. Así que, ¿qué más quieres? Te dejo un beso enorme. Nos vemos la próxima semana. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Hasta la próxima. Ahí te dejo una plumita con un mensaje de un angelito para ti. Nos vemos en mis cursos online. Bye. ¡Suscríbete al canal!